Gracias por estar aquí en este acto de presentación de la guía turística de San Sebastián de la Gomera a través de la cual queremos transmitir o presentar una nueva imagen del municipio de San Sebastián. Esta guía turística o la realización de esta guía turística está marcada dentro de los compromisos que se ha adquirido porque ha adquirido este ayuntamiento dentro de la Agenda 21 local, como saben ustedes, que tiene diferentes ejes de actuación y uno de ellos es el turismo, además de otros como el medioambiente, etc. La guía turística de San Sebastián de la Gomera que hoy presentamos surge de la necesidad de contar con material de promoción turística que dé información precisa de los aspectos más destacados de nuestro municipio a quienes nos visitan con el objetivo de lanzar a San Sebastián de la Gomera como un destino turístico diferenciado, mostrando al viajero un abanico de posibilidades que le harán vivir una experiencia diferente, en contacto directo con la naturaleza, el paisaje, el mar, el patrimonio, la cultura, la identidad de un territorio que aún conserva los valores tradicionales que se ponen de manifiesto pues muchas veces en la celebración de nuestra fiesta. Esta guía servirá a su vez de complemento de otros materiales ya editados por el ayuntamiento como el callejero y las rutas autoguiadas por el casco histórico de San Sebastián de la Gomera. Las últimas corrientes de turismo a nivel mundial, de las estrategias de turismo más innovadoras, lo que dicen es que el turista no viene buscando simplemente sacar una foto o recorrer un sendero, sino llevarse recuerdos, llevarse una experiencia de lo que ha vivido. Entonces, en ese sentido, la innovación en la imagen gráfica que presentamos con este folleto, que son estos corazoncitos que aparecen aquí debajo, la idea a transmitir sería San Sebastián te acoge, la gente de San Sebastián es anfitriona, recibe al visitante no como un turista, no como un cliente, sino como un amigo, quiere transmitir el cariño que siente por su municipio y que los visitantes que lleguen aquí reciban esa calurosa bienvenida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!